El desempleo es una de las mayores preocupaciones y en OSA no es la excepción. Es por eso que se busca echar a andar un plan que venga a generar opciones de trabajo de la mano con alianzas importantes. Ahorita, por ejemplo, estamos alcanzando la propuesta de un plan muy fuerte, muy rudo en el sentido de generar empleo. Estamos invitando a empresas nacionales e internacionales con una política bien clara de cómo podemos generar empleo. Ese es el mal número uno que tenemos en OSA. La cabeza de la Municipalidad de OSA es claro que desde el Ayuntamiento se busca trabajar en todos los frentes, pero la falta de opciones de trabajo es el punto que más preocupa. Nosotros siempre estamos cumpliendo con infraestructura, cumpliendo con los objetivos que la Municipalidad se traza, prestando los mejores servicios, atendiendo de la mejor manera el desarrollo del cantón. Pero las limitaciones presupuestarias no nos permiten ir más allá de eso. Tenemos que hacer un trabajo extraordinario y ahí es donde hemos estado buscando embajadores, hemos buscado empresas. OSA tiene recursos naturales importantes y por eso las autoridades consideran importante también trabajar de la mano con el turismo. Y a nivel local, a través de la Cámara de Turismo, estamos preparando un proyectazo de incentivo turístico, buscando recursos con Júlio Sur y con otras instituciones para darle un cambio cualitativo a la calidad de vida de nuestros pobladores. La llegada del Instituto Nacional de Aprendizaje a este sector del sur es una buena noticia, pero se tiene que buscar dónde colocar a las personas capacitadas que van a salir de esas aulas. Nosotros hemos tenido capacitación, ahorita se está trabajando en la apertura de una sede, la tercera sede que se abriría en la zona sur del Instituto Nacional de Aprendizaje, con un énfasis en agricultura sostenible, en turismo sostenible, en servicios, en comercio que vayan ligados y que encajen dentro de la idiosincrasia nuestra, que este es un cantón ecológico rico en cultura, rico en naturaleza. Eso se está haciendo, pero eso no es suficiente, es decir, ¿qué hacemos con los muchachos capacitados? Si al final es parecido, ahorita se tienen que ir a capacitar a San José o recibir clases en las universidades en San José, hay un desprendimiento que causa una cierta dificultad para las familias y para los estudiantes. Entonces, si le damos la capacitación aquí, igual, ¿dónde los vamos a emplear? ¿en qué los vamos a ocupar? Entonces, en eso se está trabajando fuertemente, estamos hablando con todas las promotoras de comercio, estamos haciendo esta alianza también con una zona económica especial en la zona sur. La preocupación del desempleo es un aspecto que golpea a todo el país y en especial a zonas rurales. ¡Gracias!